Música Siempre al llavazo 24-7 al tiro Pa' atender una emergencia de sorpresos, saludar un buen amigo Soy sencillito, no soy nada presumido Muy buena gente con la gente, sepan que aquí por la Lima siempre me verán seguido Música Vivo la vida a mi manera y a mi estilo No tomo whisky ni cerveza y me amanezco cuando hay música y te envivo Pero acciono cuando me habla la plebada Me pongo guantes bien rifado y el equipo por un lado cuando a mi el deber me llama Música Traigo radio directo de la plebada Comunicaciones nunca han hecho falta, la gente se cuadra Cuando saben los pacientes que se cargan Perfil bajo paso desapercibido Goleteando en un corola por las calles me la llevo tranquilito Cosas buenas saben que soy buen amigo Que los ratas y corrientes no me los pongan en fiste porque me los como vivos Música Mi huerita no la cambio por ninguna Ni se diga mi princesa una belleza y son toda mi fortuna Tengo ganas de despabilarme un rato Nos jalamos pa' la playa, mi gente nunca me falla para que chequen el dato Música Si me llaman yo les contesto el llamazo Si me ocupan en caliente yo me jalo y nunca les fallo Doctor si me al 34 han apodado Tengo ganas de despabilarme un rato Tengo ganas de despabilarme un rato Tengo ganas de despabilarme un rato Tengo ganas de despabilarme un rato